Un ajedrez que modifica el tablero original incorpora nuevos jugadores que batallan con ejércitos menos numerosos. Esa es la propuesta del uruguayo Daniel Baldi, maestro de 44 años radicado en Estados Unidos. En este juego bautizado Four Fronts, en lugar de 16 piezas, cada jugador cuenta con 12. El detalle más innovador es que se agrega la figura del príncipe, una pieza con más poder que el alfil y la torre, pero menos que la reina. Según su creador, Four Fronts es más dinámico, interactivo e impredecible que el ajedrez tradicional. Se puede jugar de a tres o cuatro personas, en modalidad todos contra todos o en parejas. El juego ya está patentado en todo el mundo y actualmente se distribuye en Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay y también en Europa. No es la primera vez que se proponen variantes para el ajedrez, pero hasta ahora ninguna se ha vuelto popular. Aunque no busca desplazar al ajedrez regular, Baldi confía en que su propuesta puede ganarse un lugar en el tradicional mundo de los juegos de mesa.